¿Qué es la diócesis de Vitoria? Yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Nace Jesús en el sacramento del matrimonio, en el sacramento del bautismo, sacramento de todos. Nace Jesús en el anuncio de la palabra, del Evangelio. Nace Jesús en la comunidad cristiana, en esta diócesis. Nace Jesús en la ayuda a las personas más vulnerables y necesitadas. Hoy nace Jesús. De aquí arranca nuestra esperanza. El Papa Francisco en el encuentro maravilloso que tuvo con los obispos españoles en la visita adlimina, comunicaba a raudales esta esperanza. Pero precisamente desde el acontecimiento de la Navidad. Porque nace Jesús hay esperanza. Porque nace Jesús, Dios con nosotros, hay posibilidad de fraternidad. Nos podemos escuchar, nos podemos atender, nos podemos completar. Justamente en este proceso sinodal, arrancamos un 2022 de diálogo y de escucha. Porque nace Jesús, tenemos algo que decir y tenemos posibilidades para escuchar. El Papa nos decía a los obispos, pero creemos o no creemos en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está haciendo posible que nazca Jesús entre nosotros. Cada vez que colaboramos, que interactuamos, que nos corregimos y que nos completamos, estamos atentos al Espíritu. Y cada vez que sólo nos oponemos, que nos excluimos, que nos agredimos, estamos más cerca de Herodes que buscaba al niño para matarlo. La esperanza de cada bautizado y de cada comunidad tiene que ser evangélica. No puede sustentarse en la oposición y en la lucha contra hermanos de sensibilidades legítimamente diferentes. Porque nace Jesús, podemos alumbrar un 2022 en comunión, en participación, en misión. La Navidad es expansiva, es comunicativa y precisamente en estas circunstancias sanitarias, con todas las medidas, con los test, con las vacunas, con las mascarillas, que sea una llamada a la prudencia para compartir adecuadamente el gozo de la Navidad. Con todas las dudas legítimas, hoy vacunarse es un acto de amor responsable y solidario. La llamada del Papa a que también las zonas más desfavorecidas de la Tierra tengan acceso a las vacunas es una llamada que queremos compartir, igual que la llamada que hacía ayer a que las comunidades europeas acojan a los migrantes a nuestras puertas. Que sea una Navidad solidaria, responsable y llena de esperanza hacia un 2022 en que nos escuchemos, sigamos caminando juntos y dando la mejor respuesta a las necesidades de nuestro tiempo. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Gracias por ver el video